Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a cultura general. Vamos a ver por ejemplo un cargador de baterías de coche, ya que he tocado varios vídeos sobre el tema de las baterías de coches. Pues hoy toca ver un cargador. Este es un modelo ya bastante antiguo, tiene unos cuantos años, os diría que como unos 15 aproximadamente. Es de la marca Engel, es de 5 amperios, o sea es de los cargadores de baterías más básicos y más pequeños que se podían encontrar en el mercado. Hoy en día los mismos han evolucionado, llevan protecciones electrónicas y demás. Pero bueno, la historia del vídeo es que veáis que realmente el interior de un cargador de baterías de coche es lo más sencillo, imposible que se puede encontrar. No tiene nada más que un transformador y un puente de diodos. He sacado los tornillos de la tapa y vamos a ver el interior del mismo, a ver qué es lo que contiene. Quitamos la tapa, inclinamos un poquito para que lo veáis. Y vamos a ver qué encontramos en el interior. En el interior no tenemos nada más que el cable de entrada de alimentación de 210 voltios, ya que es en España, y el transformador es de 220 voltios, el trafo es de 220, ya que es en España. En otros países tenéis 110 voltios, de ahí la pequeña confusión que he tenido. Tenemos la entrada de alimentación directamente al transformador, a su bobinado primario, el bobinado más fino, y el bobinado secundario, el bobinado de menos espiras y más grueso, es el que tiene salida directamente a un puente de diodos. En este caso el puente de diodos tiene un aspecto un tanto diferente, ya que tiene como función estas aletas, que las mismas estén lo más refrigeradas posibles. Entrada al puente de diodos y la salida del puente de diodos no es nada más que positivo directamente al cable de la pinza, que conectaríamos a la batería, y el negativo lo sacamos por la chapa lateral, lo metemos en el amperímetro, y de la salida del amperímetro tenemos un protector térmico, o un fusible térmico, que el mismo si superamos los 4,5 amperios de consumo saltaría. El mismo es rearmable, es sencillamente tipo un termostato o tipo un fusible rearmable, es lo que llevan este tipo de cargadores, y la salida del mismo va directamente al cable negativo con la pinza que conectaríamos al otro terminal de la batería. Como veis, menos componentes no puede tener el cargador, tiene los mínimos. Vamos a ver el esquema del mismo, por si a alguno le interesa. Tenemos la entrada de 220, entrada del transformador, el trafo, su salida a 16,2 voltios, conecta al puente de diodos que habéis visto, y la salida positiva directamente a la batería, y el negativo lo pasamos a través del amperímetro y el fusible rearmable. Sacaremos 14,6 voltios de alimentación a la batería, donde conectaríamos nuestra batería. Ya que estamos, vamos a comprobar los voltajes, ya que hacen bastante más interesante los vídeos. Comprobamos que las dos pinzas estén separadas, enchufamos nuestro cargador, y vamos a comprobar, voltaje de entrada no podemos medirlo, ya que está aislado, se podría quitar la tapa y medir, pero no tiene sentido. Vamos a comprobar el voltaje de salida. Tal como os he dicho, es de 16,2 voltios. Como desconocemos el voltaje, inicialmente ponemos la escala más alta, la de 200, por ejemplo. Y vamos a ver a la salida que os comentaba, voltaje que tenemos. 16,2 voltios. En corriente alterna. Estamos realizando la medida, en corriente alterna, escala de 200. Vamos a bajar de escala, a la escala de 20. A ver si centramos un poco más la medida. Tenemos 16,29,30 voltios. Vale. Esa es la entrada del puente de diodos. A la salida del puente de diodos, terminal negativo y terminal positivo, tenemos tensión pulsante positiva y negativa. Por lo tanto, como no sabemos cuál, pasamos a la escala de voltios en corriente continua, escala de 200, siempre una escala superior, y medimos. Tenemos 14,5 voltios. Pues ya centrados, bajamos de escala a la escala de 20. Y volvemos a medir. 14,5 voltios. Comprobaremos la polaridad invirtiendo las puntas, por lo tanto nos dirá tensión negativa, como veis, menos 14,41, por lo tanto, volvemos a medir en función directa. Tendremos terminal positivo y terminal negativo, que pasa a través del amperímetro, sale del amperímetro, pasa por el fusible térmico, y sale del fusible térmico, un pequeño accidente, como habéis visto. Mucho ojo con las puntas, ya que podemos generar un pequeño cortocircuito. En un cargador de este tipo, realmente no hay problema, ya que aguantan estos sobreconsumos. Y, por último, medimos en las pinzas, que conectaríamos a la batería, como veis, 14,5 voltios, serían los que aplicaríamos a la batería que quisiéramos recargar. Dicho esto, en caso de que queramos construir un cargador de baterías sencillo, sin florituras, placa electrónica, protecciones especiales en electrónica y demás, podemos hacer sencillamente un cargador de baterías con un transformador de salida de 12 voltios. La salida de 12, siempre en alterna, es algo mayor. El transformador nos estará dando unos 15 voltios, aproximadamente, en alterna, que rectificados, pues, nos quedarán en unos 14, aproximadamente. y un puente de diodos. En este caso, el puente de diodos es diferente, pero realmente es lo mismo de un puente de diodos clásico. Lo único que el que utilicéis es que sea de una determinada potencia, de unos 8 o 10 amperios, para que no se recaliente en exceso y aguante la carga que apliquemos a la salida del cargador. Tened en cuenta que, por ejemplo, en este caso, este transformador sería de 1,2 amperios. Como mucho, vamos a poder recargar una batería a 1,2 amperios, 2 amperios sería ya un poco estirar el transformador. Lo normal es que no lleguemos a los 2 amperios de salida. Para poder realizar un cargador necesitáis un transformador de una determinada potencia y que tenga suministro de intensidad de salida, por ejemplo, 5 amperios. El problema es que ya nos puede encarecer el tema de comprar un transformador de 5 amperios para realizar un cargador. De ahí es la historia de que un aparato comprado comercialmente siempre es más barato que si tenemos que comprar los componentes por separado para montar el mismo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo que os pueda ser de utilidad y que al menos conozcáis el interior de los cargadores de baterías que veáis que los mismos son bastante sencillos y que tienen un mínimo de componentes. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos Repare Tú Mismo.